Eso es parte de nuestro orgullo y nuestra trayectoria periodística. Por algo somos... Bueno, voy a hablar en primera persona porque soy el productor. Estos muchachos son generación de relevo, ya van por la cuarta, ¿no? Somos el programa más antiguo en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Comenzamos allá en la década... Comienzo de la década del 70 en la Charneca, en el Cerro Marín, donde yo subía todas las madrugadas y bajaba todas las tardes, donde estaba TVN5, que era nuestra única televisora, ni soñar con satélites de uso civil. Pero bajábamos el único a través de la flamante Camatagua. No soñar con satélites civiles propios, ¿no? Que ahora sí lo tenemos. Y cito al comandante Chávez, que para descanse, cuando dijo a importante miembro del cuerpo médico y luego tuvieron la cortesía de siempre a mí, dice, pues, la verdad que tener satélites propios y tener canal de comunicación propio, era la idea de Walter. Tener satélites propios y tener canales internacionales de televisión, es decir, lo que hoy es Tere Sur, era la idea de Walter. Pero el ministro aquel, ¿cómo se llamaba? Izarra. Se cargó de manejar todo eso y desfalcó, esa fue la expresión del comandante Chávez, al Estado. ¿Dónde está viviendo? Me dijeron que está viviendo entre Alemania y Viena. Yo conozco eso porque estuve de maniobra, en plena Guerra Fría, con el ejército y la fuerza de la hermana, y sé lo que cuestan peines allá. Y para vivir de esa forma, hay que tener manos muy ágiles. Y para vivir de esa forma,